El rey emérito Juan Carlos vuelve a ser criticado por su próxima visita a España, ya que lo hará en su jet privado y parece ser que contamina que no vea nada. Su defensa Juan Carlos ha dicho, yo no sé si contamina, lo que sé es que el jet va a todos lados.